¿Un nombre, de favor? Luis Juventino Escamilla, gobierno de servidor. ¿Realizaron un movimiento este día? ¿Perdón? ¿Realizaron un movimiento este día con los maestros? Hoy realizamos un movimiento, niño, por favor. Sí, estamos realizando un movimiento que se empezó desde el día de ayer a nivel estatal. Ayer fueron algunos compañeros de otras organizaciones sindicales, hoy lo hacemos nosotros como subse, pues debido a la inconformidad que hay por la falta de pagos. Creo que ya basta, ya estamos cansados de que puras promesas y promesas, puras tomas de nota, puras minutas y nada de pagos. Entonces, pues nos vemos en la necesidad de tomar esta serie de acciones. Y es una acción que estamos tomando a nivel estatal. A nivel estatal, Papantla, Poza Rica, Gutiérrez Zamora, Tuxpan, El Sur. O sea, donde hay compañeros del subse, estamos en todo el estado, estamos llevando a cabo esta manifestación. ¿Cuáles son los pagos pendientes que hay? Pagos pendientes, mire, a nosotros nos deben, por ejemplo, el apoyo para la superación académica, nos deben el bono de imagen, nos deben pagos de incapacidades de compañeros que han sustituido, nos deben pagos de compañeros, de sustitutos, de gestores, de gestores administrativos, nos deben lentes, nos deben un sinfín de pagos que estamos pendientes. ¿Cuántos afectados son? Afectados, afectados hemos de ser unos, como sindicato, somos unos 8 o 9 mil miembros del sindicato.